La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo realizará del 1 al 3 de julio de 2015 el primer Congreso de Investigación. Para comentarnos de este evento, tengo a mi lado al profesor William Aranguren, el exdirector de Investigación y Producción Intelectual de Fases. Coméntenos, profesor, de este evento. Bueno, justamente el primer Congreso de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales está siendo organizado por la Dirección de Investigación en Producción Intelectual conjuntamente con el decanato de la facultad y todas las estructuras de investigación, tanto del campus Bárbulas como del campus La Morita, y tiene como lema repensar el futuro para intervenir el presente. Un poco la idea es generar unos espacios para la discusión creativa y también generar las respuestas que la sociedad está pidiendo ante las necesidades de conocimiento y de investigación también de las universidades. Este Congreso, como bien tú decías, se va a realizar del 1 al 3 de julio en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y el edificio de posgrado. Y hasta ahora ha sido, digamos, muy receptivo. Tenemos ya el proceso de recepción de ponencia fue culminado y recibimos aproximadamente 120 trabajos para el proceso de arbitraje y también tenemos algunos simposios. ¿Quiénes participan en este evento? Pueden participar toda la comunidad en general. Está dirigido a la participación de investigadores, profesores, estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, profesionales de las empresas y el público en general. Para ello hemos convocado también una rueda de conferencias centrales donde van a participar no solamente personas de nuestro país, sino personas también del exterior, específicamente de México. Y vamos a tener unas conferencias centrales, unas en el área de Economía, otras en el área de la Seguridad Social, otras en el área de Turismo y Tecnología y otras en el área laboral también. ¿Cuáles van a ser las temáticas que en general se van a presentar durante este evento? Las temáticas son bastante variadas. El Congreso es sobre Ciencias Sociales en general, pero como sabemos las Ciencias Sociales un poco tocan transversalmente todas las disciplinas. Entonces hemos escogido como áreas temáticas las mismas áreas de la universidad y las Ciencias Sociales, pues entonces transversalmente, como te decía, tocan todas estas disciplinas. Y una muestra de ello es que tenemos ponentes de la Facultad de Ciencias de la Salud, de Ingeniería, de la Facultad de Educación, Derecho, de nuestra propia facultad, de la Universidad Metropolitana, de la Universidad Central de Venezuela y otras regiones del país. Bien, muchísimas gracias. Se escuchan palabras del profesor William Aranguren. Él es director de Investigación y Producción Intelectual de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, que realizará del primero al 3 de julio de este año el primer congreso de investigación de fases. Para UCTV Noticias, reportó Nicolás Brizola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!